Ya llegó la abuelita ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué piensas? ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues yo, ay, ¿quién más? Me lo expresen. No, pues ya no me siento tan mal, pero todavía voy recuperándome. Pero pues mucho mejor que ayer y feliz porque ya nos vamos. Gracias.